A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito. Y hoy, queridos amigos, vamos a terminar, alguien dirá, por fin, bueno, vamos a terminar los conceptos, la categoría de la acción humana, el libro de Ludwig von Bises sobre cómo actúan los seres humanos. Y vamos a hablar ahora de la incertidumbre. Qué tensión, la incertidumbre. Porque, claro, cada vez que una persona actúa, actúa en el presente pensando en el futuro. Pero, ¿saben ustedes qué? No conoce todo del futuro. No conoce lo que ocurrirá en el futuro. Toda acción humana se produce con incertidumbre. Nunca las personas actuamos sabiendo lo que ocurrirá en el futuro. Siempre actuamos con la inerradicable, fíjense qué palabra tan bonita, inerradicable, incertidumbre del futuro. Así que cuando hacemos algo, lo hacemos sin estar completamente seguros de lo que ocurrirá en el futuro. Y eso nos lleva a un montón de conceptos muy, muy profundos y muy interesantes. Primero, ¿por qué las personas pagan dinero para ir a ver a la bruja Lola? Espera, que me pongo aquí como la bruja Lola. En el futuro. Y aquí hay que intentar leer en el futuro. No, la bruja Lola no sabe lo que ocurrirá en el futuro. Y te voy a decir algo más profundo. Y el horóscopo tampoco. Cuando dice, los medios de comunicación mienten. Sí, todos los días mienten. Porque todos los días los medios, los periódicos ponen el horóscopo y el horóscopo es profundamente mentira. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro. No lo sé yo, no lo sabes tú, no lo sabe ella. No lo sabe nadie. Y a la gente que acude a la bruja Lola a que le cuente lo que ocurrirá en el futuro, les pregunto. Y si te lo dice, imagínate qué horror, qué tensión, que la bruja Lola realmente te dice lo que va a ocurrir en el futuro. Te dice el día que te vas a morir y la hora que te vas a morir. Te dice si tu novio te es infiel o no te es infiel o te será infiel o no te será infiel. Te dice si vas a encontrar ese trabajo o no. Y si realmente lo supiese, ¿qué sentido tendría vivir? ¿Para qué seguirías viviendo si supieses lo que te deparará el libro de la vida? Lo maravilloso de vivir es que no sabemos lo que habrá en la siguiente página. Por eso estamos intentando leyendo en cada página. Así que los seres humanos actuamos con conocimiento imperfecto. Un conocimiento imperfecto, una incertidumbre que tiene dos valoraciones. La primera, conocimiento imperfecto porque no sabemos lo que nos deparará el futuro. Porque no sabemos todo lo que ocurre en el presente, todo lo que hay. Y conocimiento imperfecto porque hay información que no ha sido creada. Hay información que todavía no está allí. Claro, me dirijo a los jóvenes que dicen, no, yo lo que quiero es ser médico y hacer un plan de acción. Yo quiero estudiar medicina. Pero siempre esa decisión de qué estudiar se produce con conocimiento imperfecto. ¿Por qué conocimiento imperfecto? ¿Qué sabes tú del mundo cuando tienes 17 años y estás en el colegio? ¿Realmente sabes cómo son todas las profesiones? Tomas la decisión con conocimiento imperfecto. Y el coste de asumir nunca conocimiento perfecto, porque los seres humanos nunca cargaremos la imperfección de tener todo el conocimiento de la humanidad. Pero el coste de asumir el máximo conocimiento es más alto que el coste de vivir. Si tuviésemos que tomar todas las decisiones con el máximo conocimiento, nunca tomaríamos ninguna decisión porque no actuaríamos, no viviríamos. Así que toda decisión se produce en incertidumbre. Y eso es lo que hace la vida interesante, el no saber lo que ocurrirá mañana. Y ahora, nuestro querido amigo Ludovico Moisés se pone a hablar de una cuestión muy profunda, que es la probabilidad de clase y la probabilidad de caso. La probabilidad simplemente es una matemacización de los hechos pasados, que son probables, como su nombre indica, que ocurran en el futuro. Pero tú nunca sabes, en tu caso concreto, si la clase, lo que ocurre a todos los que son similares a ti, te va a ocurrir a ti. Y siempre hay un elemento diferenciado entre yo y los que son de mi clase. De tal manera que lo que yo hago determinará lo que me ocurrirá en la vida, que será distinto a lo que ocurre a todos los demás. Es decir, no pienso, no actúo, no vivo como los que son similares a mí o como las clases que son similares a mí. Porque aunque sé que una sexta parte de las veces sale cuatro en los dados, no sé si esta vez concreta saldrá cuatro en los dados. Aunque sé que gran parte de los alumnos que empiezan una carrera universitaria se equivocan en la carrera que eligieron, no sé si en mi caso me equivocaré en la carrera que elijo. Es decir, la vida se hace mucho más interesante de vivir sabiendo que en mi caso es único. Pertenece a una clase donde hay una probabilidad, pero yo puedo cambiar esa probabilidad siendo en mi propio caso. Y eso hace el futuro incierto y mucho más interesante de vivir. Volviendo sobre los tipos de conocimiento. Teniendo en cuenta que yo no sé lo que ocurrirá en el futuro, la mejor manera de no equivocarme, y luego hablaremos del error, es tener el máximo conocimiento posible en el presente de lo que ocurrirá en el futuro. Y es de eso de lo que tenemos que hablar. ¿Cómo puedo no equivocarme en la carrera que voy a elegir? Intentando informarme lo más posible de lo que son cada una de las carreras. Pero hay una información, un conocimiento que es teórico, que está en los libros. Puedo leerme el pensum, puedo leerme la guía de carrera, puedo leer algún libro de esa carrera, pero hay un conocimiento práctico que es vivencial. El conocimiento se produce viviendo. Cuando actúo, cuando soy, cuando ejercito, produzco nuevo conocimiento que me permite tener menos incertidumbre sobre las decisiones que tomo. Pero solo en el actuar del tiempo se produce ese conocimiento nuevo. Solo en el momento en el que estoy en mi primera clase de anatomía y veo como el profesor de anatomía abre un cadáver, no sé si las facultades de medicina todavía se abren cadáveres, como en esos cuadros tan bonitos de Rembrandt del 18, creo que es el Rembrandt, el cuadro que tengo en la cabeza, se produce tan bonito cuando se abre el cadáver, no sé si todavía se produce. Pero hasta que no estoy allí, yo no voy a saber si me produce pánico, me hace desmayar la sangre o no. Hasta que no ejercito, no produzco nuevo conocimiento. Porque el conocimiento se va ejercitando en la acción. Cada vez que hacemos algo producimos nueva información. Información que cuando procesamos se traslada en conocimiento, que permite tener menos incertidumbre, pero la he producido cuando ya he actuado. Y ahí es cuando entra la categoría de error que, queridos amigos, les explico después de esta pequeña pausa de Espinosa Libertad. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Bienvenidos, amigos, a su programa favorito, Espinosa Libertad. Y estamos terminando ya con las categorías de la acción humana del libro de Ludwig von Mises, maestro de maestros, uno de los mejores libros que les recomiendo con pasión e encarecidamente con ardor que se lean. Porque ahí aprenderán economía. Y aprenderán economía, espero, quiero pensar, deseo que, también viendo este programa que yo con cariño, con amor, les grabo para ustedes en Telesucesos, su canal favorito. Vamos a hablar ahora de el error. Ya hemos hablado de que los seres humanos actúan. Y eso es un axioma, el axioma de la acción humana es necesario. Y cuando actúan, sabemos que tienen fines, que quieren lograr cosas. ¿Qué cosas quieren lograr? Infinitas, pero se ven valoradas, ordenadas, por sus valores. Y ya hemos hablado de los valores. Pero para lograr lo que desean, necesitan de medios, que es aquello que nos sirve a alcanzar lo que deseamos. Y los medios son más o menos útiles. Pero para actuar, uno de los medios más importantes es el tiempo. Por tanto, siempre actuamos en una escala temporal. Y dentro del tiempo, también tenemos el tema de, cada vez que actuamos, actuamos de una manera racional. Es decir, de una manera lógica. Y una vez que actuamos de una manera lógica, tenemos la incertidumbre. Actuamos de manera lógica, pero no siempre teniendo la información que debería, que quisiéramos tener. Ni toda la información, ni información perfecta. Otro de los conceptos absurdos que emplean algunos libros de economía. ¿Cómo va a haber información perfecta si el mundo es, por definición, imperfecto? La realidad es imperfecta y cada uno de nosotros somos imperfectos. ¿Cómo vamos a tener información perfecta? ¿Qué cabeza humana va a alcanzar toda la información perfecta? Y ahora, me calmo un poco para contarles una de esas cosas que me contaba mi abuelita y que me gustaba tanto. Estaba San Agustín, que era muy sabio, andando por la playa. Y se encontró a un niño que estaba cogiendo agua del mar y echándola a un agujero que había hecho. Iba el niño, cogía agua del mar y lo echaba del agujero. Y le preguntó San Agustín, niño, ¿qué estás haciendo? Y dice el niño, estoy metiendo el mar en este agujero. Y le dijo San Agustín, ¿cómo vas a meter el mar en ese agujero si el mar es infinito y tu agujero es tan pequeño? Y el niño le dijo, ¿cómo vas a meter tú todo el conocimiento o el conocimiento de Dios en tu cabeza si es infinito y tu cabeza es tan pequeña? ¡Qué bonito! No existe el conocimiento perfecto. No existe la perfección. Por eso siempre actuamos en incertidumbre. Y como actuamos en incertidumbre, a veces nos equivocamos y cometemos errores. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? De el error en economía. La importancia del error. La bendición del error. ¿Qué es el error? El error es, yo tengo una idea, un conocimiento de lo que puedo hacer para alcanzar mis fines. Y estoy en un momento, ah, aquí. y quiero alcanzar mis fines. Y con la información que tengo en este momento y la incertidumbre necesaria e inarradicable que tengo en este momento, tomo una decisión para hacer algo en el futuro. Lo hago. Y llego al punto B. Y cuando llego al punto B, me digo, maldita sea, no soy más feliz ahora de lo que era antes. No he alcanzado más fines de los que había alcanzado antes. No he llegado al nivel de satisfacción que quería. Me equivoqué. Fíjense qué bonito. Siempre digo, me equivoqué. Nunca digo, me voy a equivocar. Excepto en las relaciones amorosas que a veces sabe que no te conviene esa persona y dices, me voy a equivocar y voy a terminar con él o ella. Y sabes que te vas a equivocar porque estás muy borracho, lo deberías y por eso te vas a hacer una mala decisión. Pero mejor no hablemos de ese caso. En general en la vida, uno nunca dice, me voy a equivocar. Uno siempre cree que va a acertar. Pero cuando llega al punto en el que estaba, cuando hace la acción que estaba haciendo, se da cuenta que las decisiones que tomó en el pasado fueron incorrectas porque se equivocó. Porque adquiere nueva información que le lleva a darse cuenta ¿de qué? De que no ha alcanzado los fines deseados. ¿Qué problema tiene el error? El error tiene un problema fundamental que te hace ser menos rico. Que llegar a esa situación te ha hecho invertir recursos, medios, ¿cuáles? Como mínimo, necesariamente, siempre, en todo lugar, tiempo. Porque tú, una vez que te has equivocado, puedes intentar solucionar el error. Pero no puedes volver al punto anterior y no equivocarte. Los seres humanos no tenemos infinitas vidas para hacer las cosas bien. Cada vez que hacemos algo, nos arriesgamos a acertar o equivocarnos. Y cuanto más sabios somos, tenemos menos incertidumbre y nos equivocamos menos. Pero eso no quiere decir que no nos equivoquemos, porque siempre está la posibilidad de equivocarnos. ¿Qué ocurre con el error? Primero, el error es fundamental en la vida. Y os lo digo a vosotros, queridos jóvenes que me estáis escuchando y a aquellas personas mayores que me están escuchando, no tengáis tanto miedo a equivocaros. El error es parte de la vida. Todos nos hemos equivocado. Has tenido que besar 100 sapos para encontrar una princesa. Has tenido que tener 100 relaciones erróneas para encontrar a tu pareja. Has tenido que leer 50 libros malos para encontrar el bueno. Has tenido que equivocarte muchas veces para acertar en la buena. El problema no es equivocarse. El problema no es el error. El problema, lo que distingue a la gente estúpida de a la gente inteligente, y fijaros, que os estoy regalando de yapa, os estoy regalando en el programa, os estoy regalando en este minuto un concepto fundamental que es distinguir a los listos de a los tontos. Lo que distingue a los listos de a los tontos no es que los listos no se equivocan, es que los listos aprenden de sus errores. Los listos son capaces de que cuando se han equivocado dicen me equivoqué. Y te voy a dar un consejo. ¿Sabes cómo reconocer a una persona sabia? Sabio es aquel que dice me equivoqué. Me equivoqué. Tomé una decisión con incertidumbre con la información que tenía en ese momento que fue errónea porque no valoré, no puse bien mi escala de fines, no valoré, no ponderé bien la información que podía haber tenido. Pero lo que distingue al listo de al tonto es el listo dice me equivoqué y como me equivoqué aprendí y como aprendí ahora voy a tomar la siguiente decisión de manera distinta. ¿Qué es el tonto? El que cae dos veces en el mismo error el que se equivoca y no aprende de su equivocación. ¿Por qué los jóvenes creen que los ancianos son sabios? Porque los ancianos se han equivocado tantas veces que ahora parece que no se equivocan. Pero porque ya se ha equivocado en su juventud cuando tenían la edad que tienen los jóvenes ahora y se equivocaron infinito como vosotros jóvenes os vais a equivocar en la vida. y es normal que te equivoques es bueno que te equivoques fíjate lo que digo bueno que te equivoques porque eso significa que actúas que vives pero lo realmente importante es que aprendas del error que digas me equivoqué y voy a intentar no volver a equivocarme. La importancia del error en la vida es tan importante el error en la vida que los grandes empresarios o los empresarios en California en Nueva York incluso aquí en Quito o allá en Madrid están empezando a tener reuniones que le llaman fail and build error y cerveza y son reuniones donde los grandes CEOs los grandes empresarios se reúnen a hablar no de los grandes aciertos que tuvieron en la vida sino de los grandes errores que tuvieron en la vida porque el error de otro a la persona inteligente le permite aprender para equivocarse menos el error es parte fundamental del conocimiento de la economía y de la vida el crecimiento económico se produce a través de un sistema de prueba y error ¿qué quiere eso decir? las distintas empresas en su competencia por generar medios más útiles para alcanzar los fines más valorados intentan crear nuevos productos y las empresas lanzan infinidad de productos y nosotros solo tendemos a ver los productos que parecen exitosos pero muy pocas veces hablamos de todos los productos fracasados ¿quieren ustedes hablar de una de las empresas más exitosas del mundo? hablemos de Apple ¿quieren hablar de todos los errores de Apple? Apple TV fracasó Apple Maps fracasó el primer Apple Maps Apple cuando Apple se creyó que podía lanzar una línea de ropa fracasó Google intentó sacar una red social fracasó intentó sacar unas gafas fracasó intentó sacar un carro fracasó esa es la competencia capitalista o lo que Shuppete llamaba la destrucción creativa capitalista a base de la prueba y el error vamos alcanzando más información que nos permite a todos progresar tener mejores medios más útiles para alcanzar los fines más valorados y ser más ricos oh que maravilla que alegría que desenfreno que orgía que bien que hemos terminado la acción humana de Ludwig von Mises en Espinosa Libertad cuando volví a mi casa de la escuela me pidieron mi dinero dije que no y todos mis amigos corrieron a sus casas tenían miedo de que también los fuera a golpear yo gritaba pero no dejaba de golpearme siempre dijo que me iba a pegar nunca pensé que realmente lo haría no sé qué hice pero seguían pateándome me ataron y me arrastraron me quitaron mi dignidad ella dijo que me iba a dar una lección dijo que yo no hacía caso no pensé que se enojaría tanto queridos amigos bienvenidos a su sección favorita de Espinosa Libertad es en que leemos un poema porque la literatura en la poesía en la acción humana en la creación de la belleza humana está gran parte del accionar humano que es lo que estudiamos los economistas no esos que dicen que estudiamos solo la economía el dinero el PIB estudiamos a las personas qué bonitas qué bellas qué maravillosas que son y dice el poema de Rafael Alberti a cuento de eso que hablamos de la equivocación se equivocó la paloma se equivocaba se equivocó la paloma se equivocaba por ir al norte fue al sur creyó que el trigo era agua se equivocaba creyó que el mar era el cielo que la noche la mañana se equivocaba que las estrellas eran rocío que el calor la nevedad se equivocaba que tu falda era tu blusa que tu corazón su casa se equivocaba ella se durmió en la orilla tú en la cumbre de una rama qué bonito han entendido cómo la paloma se equivocaba cómo nos equivocamos las personas y no pasa nada si aprendemos de ello y santa teresa esa santa mística que ahora en estas fechas navideñas tanto nos puede enseñar santa teresa quería vivir pero quería vivir sin vivir en sí y nos describe este poema tan bonito vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el señor que me quiso para sí cuando el corazón le di puse en él este letrero que muero porque no muero esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a mi Dios cautivo y libre mi corazón y cause en mí tal pasión que ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero ay qué larga es esta vida qué duros estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida sólo esperar la salida me causa tan fiero dolor que muero porque no muero ay qué vida tan amarga do no se goza el señor porque si es dulce el amor no lo es la esperanza larga quíteme Dios esta carga más pesada que el acero que muero porque no muero sólo con la confianza vivo de que he de morir porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza muerto do el vivir se alcanza no te tardes que te espero que muero porque no muero mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que sólo te resta para ganarte perderte venga ya a la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero aquella vida de arriba es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte no me seas esquiva viva muriendo primero que muero porque no muero vida que puedo yo darle a mi Dios que vive en mí si no es el perderte a ti para mejor a él gozarle quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero fíjense que bonito Santa Teresa tenía un fin en la vida y su fin era la perfección espiritual y ella decía muero porque no muero porque esperaba otra vida los seres humanos somos diversos tenemos distintos fines y algunos desean alcanzar la vida espiritual otro es la vida material y todo está bien si somos capaces de aprender de nuestros errores para llegar a nuestros fines queridos amigos gracias por estar ahí en Espinosa Libertad las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad programa de entretenimiento información y educación con la conducción de Luis Espinosa Espinosa Libertad